Falta uno, ganas de que coja la tarjeta del man y que lo reviva y casarlos después. Eso es imposible. Pires demasiado. Ese man no se va a arriesgar así, wey. Vamos, vamos, este loco, como aquí nos vamos. Por acá había otro, wey. Si donde tres no pudieron, ese man va a venir ahí. Mira, 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 mira. Ahí viene, ahí viene, pero con... Viene, 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 viene. ¿Qué va a hacer, me imagino? ¡Fue puta! ¡Fue puta! ¡Fue puta! ¿Cómo, cómo hizo eso? Ya me asusté, wey. Te voy. Loco, ese man estaba demente. Yo no, si no nos mató esa suerte, cabrón. Si no nos mató, te juro que fue puta suerte, loco. Sí, 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 sí. Para qué, qué, sí. Si no era mostrado, ese man me metía a la vea y me sacaba de la boca, pero... Por la boca, sí, sí, sí. No, 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 ese man estaba demente, loco. Yo era el amigo, ¿no? No, ese man venía a vengarlos como sea, esos hijueputas, loco. Sí, verdad. Le gané antes, hijueputas, ese man casi nos lo orina, loco. No, 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 el man es todo un duro, cabrón. ¿Y alguien quería que lo dejáramos vivo? ¿Y yo? Madre, tu madre. Uf, contra cuatro U. Cacha, que si no... Mira, no, la plan, si no fuera porque también tengo unos secuetes dorados, no le matábamos, loco. Sí, loco, yo con escopeta dorada no le maté, wey. Oye, qué te iba a decir, este... Tiene misiles.